Y en este video conoceremos a Natasha Zima Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo Y como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a abrir a Natasha Zima Esta Shadow High que me llama mucho la atención porque siempre me ha gustado el cabello blanco Y ella no solo tiene el cabello blanco, tiene todo blanco Así que pues ya se está convirtiendo en una de mis favoritas La verdad es que verla en caja es impactante Esta muñeca fue conseguida en Walmart en El Paso, Texas por la cantidad de 29 dólares con 99 centavos Más tags que son como 31.80, como unos 600 pesos mexicanos, 650 pesos mexicanos Y así es como se ve, como podrá notar la ropa ahora viene del lado contrario a la Rainbow High Y eso hace que la caja se vea diferente, la verdad es que me da una sensación muy curiosa Siento que solo por ese cambio ya son muñecas totalmente diferentes La verdad es que Shadow High no ha dejado de impresionarme La caja como podrán ver tiene colores, lo he mencionado antes Si fuera toda en blanco y negro creo que sería más impactante Por atrás tenemos el fabuloso artwork que nos tiene acostumbrados Rainbow High Y ahora en Shadow High Donde tenemos a todos los muñecos que forman parte de esta colección Y la verdad es que creo que se ven fabulosos Estas muñecas en caja lucen preciosísimas Y la verdad es que me muero por tener la que me falta Que es ella que por ahí un Dolphan me dijo que era la luz clarita Y sigue, esa no se deja encontrar, esa luz clarita Así que vamos a sacar esta muñeca de su prisión y verla más a detalle Y bueno chicos aquí ya tenemos fuera de su prisión esta hermosa muñeca Y chéquense nada más que bonita e impactante cara tiene Me gusta mucho su semblante Siento que con el maquillaje les hacen parecer la cara diferente Y su cara es sumamente bonita Me gustó mucho el color de los ojos porque casi queda completamente blanca Y me gusta también mucho el maquillaje Ese negro resalta muchísimo sus facciones tan blancas Los labios grises también me parecen bonitos Y como podrán notar trae un poquito de blush esta muñeca Así que tiene las mejillas rosaditas La verdad es que no me disgusta Todo es blanco y negro pero con ese blush creo que le queda bastante bien Está muy discretito y hace que se vea más bonita De toda la colección creo que es la que trae la ropa más sencilla Simple y sencillamente es un vestidito Pero el concepto del mismo es muy muy bonito Así que no solo es que le pusieron un vestidillo simple Sino que tiene un concepto bastante bonito La tela tiene todos estos brillitos que pueden ver que se ven espectaculares Y va como en un degradado hacia abajo Esta parte que es como de plumitas Pues no son plumitas son unas tiritas con Este de hilo con hilito ahí más Delgadito creo yo que hace que se vea muy padre Y me gusta muchísimo el diamante del moño Aquí creo que se ve bastante padre Los zapatos también son bastante sencillos Pero creo que van muy bien con el look Como les digo creo que estas muñecas están muy bien pensadas O sea que no nomás les ponen a lo baboso la ropa Sino que realmente construyen un look que es coherente en sí mismo Las uñas de esta muñeca son blancas Y por lo que puedo notar también son largas No le había notado que te las traían tan larguillas Pero se les ven padrísimas Esta muñeca es la que menos accesorios trae Y uno de ellos es esta pulserita que trae en su mano Y creo que se ve bastante bonita Es una pulserita sencillita Tengan cuidado porque es de las que se les puede perder fácilmente Y no queremos que se nos pierdan las cositas de nuestras muñecas Los aretes también están bastante bonitos Me gustan muchísimo Son como de diamantes Eso me agrada No sé por qué pero esta me recuerda muchísimo A la mutante esta de los X-Men La White Queen La que se hace de diamante Ahí están sus aretes Miren chéquense nada Es que es preciosa esta muñeca Es preciosa Y el vestido trae una parte por atrás Que me gustó mucho Que creo que no me va a dejar ver el stand Pero trae otro moño Con otro diamantito en la parte de atrás Y eso se hace Que le dé muchísimo más dimensión a este vestido La verdad sí creo que se ve fantabulosa Me gusta muchísimo Es una muñeca muy bonita El cabello que les puedo decir Pues precioso El cabello es de un nylon muy bonito Trae poquito producto aquí en las puntas Y trae este como guafleado en forma de S Que hace que se vea genial Que es como el de Daphne Minton Creo que se llama La verdad es que creo que se ve súper bonito Esta muñeca trae demasiado cabello Es muchísimo para los que se quejaban De que la serie 2 o no sé cuál Trae poquito cabello Esto es demasiado El routing está súper mega llenísimo Es muchísimo, muchísimo cabello Así que espero que les toque así a ustedes Con muchísimo cabello Y alcanzo a notar un par de tonos Que es blanco Y como un gris plata No sé ustedes qué opinen Pero yo creo que sí trae esos dos tonos O no sé si me está engañando mi mente La verdad es que creo que es una muñeca Bastante, bastante bonita Que pues una muñeca blanca Es un poquito difícil de hacer creo yo Pero sin embargo creo que lograron Algo bastante padre Entre el peinado y el diseño Y su ropa alternativa me fascina Sobre todo las botas Así que vamos a ver esta muñeca Con su segundo outfit Y ver qué tal le queda Ey tú Sí tú El que estás viendo este video Hola Recuerda seguirme en mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo aquí Donde contestaré tus dudas Y encontrarás contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Y bueno chicos Aquí ya está esta hermosura Con su segundo outfit Y estoy impactado Creo que ya lo he mencionado Antes en mis videos Pero decidí no ver reviews De nadie Para yo impresionarme Solo cuando hiciera mis videos Y cuando tuviera mis muñecas Y la verdad es que Estas muñecas No dejan de impactarme Me alegro mucho De no haber visto reviews Así que amigos Próximamente iré a ver Sus videos De sus reviews ¿Ok? Y la verdad es que El segundo outfit Me parece hermosísimo Los detalles En la blusa Y en la falda Son increíbles Estos Como perlitas Me fascinan Es de una vinipiel Bastante grasecita Como siempre les he dicho Me preocupa que esto Se vaya a escarapelar Con el tiempo Y también creo que Hay que tener cuidado En manejarla Porque esto se puede despegar Pero sin duda Es hermosísimo La verdad es que Me encanta El concepto De esta muñeca Las botas Están padrísimas Pero aquí es donde Viene uno de los fallos Que le encuentro A esta muñeca Y no sé si alcanzan A notar esta parte amarilla Es el pegamento Con el que unieron Esta parte de tela Con el zapato Lo de adentro Es como un zapato Así de De los De estos Que se meten Nada más No sé cómo se llaman Estiletos No sé Y bueno Como que pegaron Encima Esta parte Que es De telita Y aquí Como podrán ver Si alcanza a notar El pegamento Se hizo amarillento Creo que deberían De haber usado Otro pegamento Se nota más En esta bota Que en esta Pero aún así Se puede alcanzar A apreciar Así que tengan A consideración eso Chequense Aquí se ve Lo amarillo Y el glitter De las botitas Se cae bastante Así que van a ser Un tiradero de glitter Mientras se acaba De caer El que se tenga Que caer Pero aún así Creo que lucen Bastante Bastante preciosas Veré la forma De cómo tratar De blanquear esto Vamos a ver Que se nos ocurre Y la verdad Es que estoy Impresionado El abrigo Es hermoso Está súper gruesísimo Y me encantan Mucho Estos detalles De aquí Que como podrán ver Es como si fueran Perlitas O diamantitos Se ven padrísimos Están también Por la parte De aquí enfrente Y están también Por la parte De atrás Chequense Nada más La cantidad de detalles Es impresionante O sea Ese detalle Nosotros ni siquiera Lo hubiéramos notado Echado de menos El abrigo Así súper fluffy Nos hubiera gustado Pero sin embargo Se tomaron la molestia De hacer este tipo De trabajo Que hace que luzca Muchísimo más Por 30 dólares Sigo insistiendo Por 30 dólares Estas muñecas Nos dan muchísimo más De lo que Nos dan muchas otras líneas Esperemos que Barbie Se ponga las pilas Porque me encantaría Ver algo así con ellas Ya vienen unas nuevas Barbies extra Que se ven fascinantes Así que esperemos que Estén a la altura De Shadow High Y Rainbow High La verdad es que creo Que la muñeca Es bastante bonita Me gusta mucho El concepto De lo blanco Totalmente El poco color Que tenemos Es en sus ojos Y en su blush Y vamos a compararla Con la que es Completamente De color negro Y aquí está Aquí está Y chequense Que bonitas Se ven juntas Aunque esta creo Que respeta más El concepto Del blanco Ella creo que Si le metieron Grises y blancos Aquí Y como podrán ver Rompe un poquito Con el concepto De un solo color Pero creo que Las dos muñecas Se ven fabulosas Juntas La verdad es que Me encantan Estas dos Lo negro y lo blanco El Jing y el Yang Lo malo y lo bueno Tal vez La verdad es que Creo que se ven Fabulosísimas Chequense nada más No me encantan Me encantan Las amo Las amo La verdad es que Se me hacen Preciosísimas Y sin duda Esta muñeca Es una preciosura Que vale muchísimo La pena tener En tu colección Por 30 dólares Tiene tanto que ofrecer A pesar de ser Una de las más sencillas Y de las que menos Accesorios trae Pero creo que Su construcción es Hermosísima No sé Me da así como Una reina de los hielos Esta siento que Iría muy bien Con las de Estas de Winter Break Creo que se ve Preciosísima Y como te digo Pues yo estoy fascinado Que te puedo decir Me encantan Ahora me encantaría Saber tú Qué opinas De esta muñeca Por favor Dime Te gusta No te gusta Qué le cambiarías Qué no le cambiarías Te gusta Te gusta este tono Simple y sencillamente Tan blanco Y sin ningún otro Degrado de color Como con esta chica Que manejaron grises Y blancos también Ahora sí Creo que se ve perfecta Por 30 dólares Es una muñeca Hermosísima Y la verdad Es que me fascina Y te invito A que le des like A este video Por favor A ti no te cuesta nada A mí me ayuda muchísimo Y déjame un comentario Si no sabes Qué ponerme Ponme hola Eso también me ayuda muchísimo A tener mayor visibilidad En YouTube Y que se recomienden Más Que se recomienden Más mis videos Para llegar a más Dolphans Para que conozcan Nuestro hermoso Mundo de muñecas Y así es como yo Me despido Te agradezco muchísimo Por haber visto este video Aquí está esta hermosura Que no te vas a arrepentir De tener Nos vemos en el próximo video Los quiero mucho Adiós Ey tú Si tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete No olvides darle like